Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, vamos a presentar, tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora María del Carmen Reina y Pérez, que cursó sus estudios entre 1961 y 1964 de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se tituló con la tesis La Sociedad en Vísperas de la Independencia. En 1964 y 1965 cursó su maestría en Historia y su desarrollo profesional fue en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1972 a la fecha. Es profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y entre sus publicaciones se cuentan la prensa censurada durante el siglo XIX de la colección México de 70s, La Historia de la Casa de Moneda, tres motines en contra de la moneda débil en la Ciudad de México, publicado por INAH, La Villa de San Juan, Zitácuaro y sus alrededores, también publicado por el INAH, El Convento de San Jerónimo, Vida Conventual y Finanzas, publicado igual por el INAH, Formación y Desintegración de la Hacienda de San Francisco de Borja, en la colección también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tacuba y sus alrededores de los siglos XVI al XIX, Haciendas en el sur de la Ciudad de México, del siglo XVI al XIX, Opulencias y Desgracias de los Marqueses de Jaral de Berrio, y Casas y Huertas en la Ribera de San Cosme, de los siglos XVI al XIX, también publicaciones del INAH. Entre sus artículos, se destacan periódicos publicados en la Ciudad de México, 1805-1910, en Fuentes para la Historia de la Ciudad de México, Crisis Políticas y sus Manifestaciones Callejeras, en Ensayos para la Construcción de una Historia, Las Industrias de Transformación, 1880-1910, en México en el siglo XIX, Las Condiciones de Trabajo en las Panaderías en la Ciudad de México, en Historia Mexicana, entre otros artículos. En esta ocasión, la doctora nos va a hablar sobre las remembranzas de la familia Jaral de Berrio. Muchas gracias y bienvenida al Centro de Estudios. Conocí a José Antonio Batis en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, lugar donde estudiábamos la carrera de Historia. A pesar de que nunca fuimos amigos, nos conocíamos de vista. Ustedes saben quién es José Antonio Batis. Es la persona que está aquí sentada atrás. El tiempo pasó, ambos acabamos la carrera y el destino lo llevó a lo que hoy se conoce como Archivo Histórico de Banamex, y a mí a la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Después de mucho tiempo de no verlo, me reencontré con él a causa de un estudio que hice sobre la historia de la moneda. También coincidimos en el seminario que dirigía el doctor Ciro Cardoso, en la misma Dirección de Estudios Históricos. Para ese momento, y gracias a él, el Archivo Histórico había crecido y ya contaba con materiales relacionados con la historia económica de México, así como con un importante acervo que documenta la historia de la familia de los condes de San Mateo de Valparaíso, dueña del bello edificio que hoy alberga el Archivo Histórico de Banamex. Ansioso por dar a conocer ese valioso material, tuve la fortuna de que José Antonio me invitara a consultar esos documentos. El resultado fue un libro que lleva por título Opulencia y desgracia de los marqueses de Jaral de Berrio. Les menciono esto porque en las páginas de ese libro está la historia de la familia que poseyó los objetos que hoy ocupan nuestra atención. Cabe mencionar que cada persona es la extensión justa e inevitable de sus pertenencias. De manera implacable, o los poseedores de aquellos objetos de uso diario, les imprimen un sello personal. Lo bien hecho y de calidad se conserva y su longevidad asegura que sus descendientes conozcan un testimonio imperecedero de su estirpe y aporten información relativa a la historia de esa época. Tenemos la suerte de que algunos de sus innumerables objetos han llegado a nosotros en perfectas condiciones. Sin embargo, es interesante conocer el origen y rasgos de las familias Berrio y de la Campa y Cos para darles un meritorio reconocimiento. El origen de la familia Berrio se remonta a los primeros años del siglo XVII, cuando el cántabro José de Rétez decidió atravesar el Océano Atlántico con el fin de reunir una fortuna que le proporcionara bienestar. Al establecerse en la Nueva España, se dedicó al financiamiento y mercadeo de la plata, actividad que lo relacionó con otras personas del mismo gremio, estableciendo importantes redes comerciales que llegaban a lugares recónditos como lo eran Parral, Zacatecas y Sombrerete. Durante esta época, era frecuente las irregularidades que se cometían en el apartado de oro y plata, por lo que el gobierno, para llevar un control de estas actividades, creó la Casa del Apartado. El capitán José de Rétez fue la persona idónea para desempeñar el puesto de apartador, por reunir varias cualidades, bueno, como hoy ahora. Su relación con altos funcionarios, posición económica, conocimientos en la minería, manejo de créditos y experiencia en la comercialización de estos metales. Después de dedicar gran parte de su vida a estas actividades, el capitán José de Rétez decidió formar una familia. Contrajo matrimonio a la edad de 40 años con María de la Paz y Vera, lo que parecía una felicidad completa, se transformó en amargura y desilusión. Al nacer en 1674, con retraso mental, su hija Teresa Francisca María de Guadalupe. Eso no fue impedimento para que en su momento se concertara su matrimonio con Domingo de Rétez, quien residía en el norte de España. El contrayente era hijo de su hermano Ildefonso y de Micaela de Largacha y Salazar. Con la preocupación de que sus bienes permanecieran con algún miembro de la familia, en su testamento el capitán nombró heredera universal a su única hija. Sin embargo, consciente de su incapacidad y de los trastornos mentales que padecía su esposa, anotó como posibles herederos de sus bienes a sus sobrinos, los capitanes José Sáenz de Rétez y Damas de Saldívar, casado con Beatriz de Paz y Vera. Durante la época colonial, era importante demostrar lealtad al rey y en un futuro obtener el título nobiliario que atestiguara sus hazañas, por lo que este último, en 1691, obtuvo el título de Marqués de San Jorge y Visconde de San Romano. Entre los bienes del capitán José de Rétez, se encontraba la hacienda de San Diego del Jaral. Ustedes lo pueden ver aquí en el plano. Ignoramos el por qué se conocía a esta propiedad con este nombre, el cual significa sitio, terreno o lugar poblado de jaras, lo que está muy enredado, enmarañado o intrincado. Aludiendo a la espesura propia de los jarales. La hacienda de San Diego del Jaral, localizada en las proximidades de San Felipe, Guanajuato, la heredó el capitán de corazas Damas de Saldívar. Y a su muerte pasó a su hija mayor, Teresa de Saldívar, quien contrajo matrimonio en 1698 con Andrés de Berrio. Este personaje, nacido en 1669, era hijo de Matías de Berrio y Ortiz de Landazure o Valdía y Segalde, natural de Lendoño de Arriba y María Díez de Palacios y Villalba. Al heredar los bienes de su padre, su hija Teresa intentó conservar la mayor parte de los bienes, por lo que acordó con su esposo liquidar a sus hermanos y reservarse la mayor parte, incluyendo la hacienda de San Diego del Jaral y la casa que hoy ocupa el Banco Nacional de México. El matrimonio procreó a Miguel Calixto de Berrio y Saldívar y Paz. Nació el 14 de octubre de 1716 y recibió las aguas bautismales en el Sagrario de la Catedral de la Ciudad de México. En su juventud demostró sus habilidades como mercader, hacendado, financiero y minero. Con una visión para los negocios, invirtió grandes cantidades de dinero en la agricultura. Por sus méritos, fue nombrado Caballero del Hábito de Santiago, orden establecida en el año de 1170. Miguel de Berrio heredó la hacienda de San Diego del Jaral. Su prosperidad se debía a su padre Andrés de Berrio, quien la pobló con ganado de todas las especies. Tal era la extensión de la hacienda, que para llevar un mejor control, la dividió en propiedades más pequeñas, bautizándolas con nombres como pinos, gallinas, anonofre, etc. Sin embargo, la casa principal construida durante el siglo XVII necesitaba reparaciones urgentes. En 1770, consciente del deterioro y mal gusto que la caracterizaba, decidió reconstruirla, imprimiéndole su sello personal. Antes de prender la restauración, se debió elaborar un plano, o sea, este plano. Se realizó en papel indiano y con acertada precisión se distribuyeron los vastos espacios. La casa principal habitaba la familia y al poseer una vasta extensión de tierras, se necesitaba un gran número de trabajadores. En sus proximidades vivían cerca de 600 personas. En 1827, esos años después, el inglés George Ward describió la hacienda, la ubicó en el centro de un magnífico valle con una extensión aproximada de 12 leguas de circunferencia. Consideró que el marqués de Jaral era el propietario de bienes raíces más opulento de México y uno de los mayores terratenientes del mundo. Además de la del Jaral, era propietario de otras haciendas en Zacatecas y sus tierras se extendían con pocas interrupciones hasta otra propiedad suya, la de San Mateo de Valparaíso. De acuerdo con la información proporcionada por el administrador, entre ganado mayor y menor sumaban miles de cabezas, por lo que era imposible tener una cifra exacta. El trigo en el Valle del Jaral era procesado con los propios molinos de la familia, donde se obtenía harina de alta calidad. El inglés comentó que la fertilidad y prosperidad se debía al abastecimiento de agua proveniente desde una inmensa presa construida 60 años atrás por el abuelo del actual conde. El muro frontal de esta presa tenía gran espesor, interceptaba el agua que durante la estación de lluvias bajaba de las montañas circunvecinas. El vaso en el que se recibía el vital líquido, a pesar de ser artificial, por su tamaño tenía la apariencia de un lago. La presa se hallaba rodeada de árboles y estaba situada como a tres leguas al suroeste de la casa. En 1749, Miguel de Berro y Saldívar decidió contraer matrimonio. La elegida fue Ana María de la Campa y Cos, quien contaba con 15 años de edad. Además de ofrecer juventud y belleza, tenía otros atractivos más convincentes, como el de poseer una fortuna considerable y quien ostentaría en un futuro el título nobiliario de Condesa de San Mateo de Valparaíso. La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. La contrayente era hija de Fernando de la Campa y Cos, originario de la Villa de Cos, en el Valle de Cabezón de la Sal, en Cantabria, España. Como otros españoles, al cruzar el Atlántico deseaba labrarse un porvenir. Al llegar se estableció en el norte de la Nueva España, en la hacienda Catalinas, con su hermano Antonio. En 1701, a la edad de 26 años, contrajo matrimonio con Rosalía Dosal y ya viudo con Isabel Ceballos y Villegas. De este segundo enlace, nació Ana María de la Campa y Cos. Fernando de la Campa y Cos, en su larga trayectoria, desempeñó el puesto de coronel de los Reales Ejercitos y alcalde de Zacatecas. Por su loable conducta, fue nombrado Caballero del Hábito de Alcántara, Orden Española, fundada en el año de 1177. Además, fue precursor de la educación, ganadería y minería. Llegó a poseer 33 haciendas y al administrarlas de forma responsable, le permitió destinar gran parte de sus ganancias a la edificación del Santuario de Plateros, del Templo de la Purificación en Fresnillo, la Catedral de Zacatecas y el Templo de Santo Domingo en Sombrerete. En esta última, conforme a los deseos de su padre, fallecido en agosto de 1742, su hija depositó sus restos en 1781, o sea, 40 años después de su muerte. Fernando de la Campa y Cos también destacó como pacificador en Zacatecas, Nayarit y Texas. Estas hazañas le fueron reconocidas en España, razón por la cual el rey Felipe V le otorgó el título nobiliario de Conde de San Mateo de Valparaíso, por real cédula fechada en Madrid, el 14 de agosto de 1727, con el privilegio de estar exento de pagar los correspondientes derechos. Uno de los testimonios que atestiguan esta distinción es la real provisión. Consta de doce fojas, es un manuscrito cosido en tina ferrogálica y sello lacrado. Es un mandamiento que en nombre del rey expidieron algunos tribunales, especialmente jueces y audiencias para que se ejecutaran los ordenamientos. Después de obtener el título nobiliario, era necesario poseer un escudo que atestiguara sus hazañas. Los escudos se elaboraban como medio de identificación en los combates, en las justas y torneos. Casi todos tendían a la estilización, suprimiendo detalles superfluos con el fin de que a primera vista resaltaran sus méritos. Se utilizaban vivos colores normales y metalizados. El escudo elegido por el primer conde de San Mateo de Valparaíso, se puede apreciar en una acuarela sobre papel de 25 por 21 centímetros. La parte derecha corresponde al apellido de la campa, cuyo linaje está representado con campo de gules y en él tres pinos de oro, puestos en triángulo, el de en medio más alto y de igual tamaño de los lados, con una bordadura azul que lo circunda y en ella cuatro castillos de plata almenados con su torre. Por su apellido, en la parte izquierda, se encuentra un castillo de plata, con una estrella de oro encima y un león de su color. El segundo y el tercero cuarteles con águila explayada y bordadura con cuatro lirios. El escudo va sobre la cruz de Alcántara, de lo que era caballero, y sobre dos banderas como señal de que el escudo pertenece a un militar. Está timbrado con la respectiva corona de 18 radios terminados en perlas y el águila explayada mirando a la derecha como cimera. Tanto los esmaltes como las figuras del escudo pregonan las virtudes y hechos memorables de su linaje. La plata y el oro representan su nobleza y riqueza, con que protegió a las niñas del Colegio de los Mil Ángeles Marinos y otras obras benéficas para personas necesitadas. El color rojo atestigua su participación en la pacificación de la provincia. El azul denota su lealtad, su justo proceder, su caridad. Los pinos significan su lealtad, magnificencia, fortaleza y unión. Los castillos representan los solares ganados o defendidos por su valor personal. Los luceros representan su clarividencia y pacificación en los asuntos patrios. Los leones, bravura y valentía, y la concesión que dieron a sus antepasados los reyes de León. A Fernando de la Campa y Coslo podemos conocer en un retrato hecho en papel de aquella época. En él podemos apreciar su vestimenta, acorde a la moda imperante de la época. La clase adinerada era aficionada a las telas inglesas, como paño, terciopelo y pana. La gran mayoría de los astres eran peninsulares y criollos, pero debían tener los conocimientos de lo que estaba en boga en Europa, principalmente en Francia. Cabe mencionar que era sumamente tardado confeccionar trajes completos en telas gruesas y pesadas con sus respectivos forros, bordados, cuellos, bolsas y ojales. Las puntadas debían ser perfectas y ser imperceptible el hilo que empleaban. La moda francesa invadió la época de Felipe V. Aunque los materiales tenían gran demanda en la Nueva España, para su ingreso se tenía un gran control. En junio de 1684, oidores y alcaldes de la corte embargaron a los gachupines ropa de Francia y pusieron candados y guardas a los almacenes. Es evidente que las ideas y los modelos eran imitados por las altas esferas de la colonia. Las más relevantes fueron la casaca y la chupa. La primera era una vestidura ceñida al cuerpo, con mangas que llegan hasta la muñeca y con faldones hasta las corvas. Las chupas era una vestimenta que cubría el tronco del cuerpo, con cuatro faldillas de la cintura abajo y mangas ajustadas. El marqués de San Mateo de Valparaíso no fue ajeno a estas tentaciones. En el retrato se observa a un hombre joven, en una posición que demuestra valentía y seguridad. Está elegantemente vestido con una casaca de color café. Los bordados imprescindibles sobre telas costosas eran ejecutados, como ya se dijo, con hilos de oro y plata. En el lado izquierdo del pecho de la casaca, llevaba la venera de la orden militar de Alcántara y las condecoraciones recibidas por sus servicios. El terciopelo se utilizaba con prodigalidad en la elaboración de zapatos, de lujo tipo botín. Las medias eran de seda y las prendas llevaban forros de raso. En su mano derecha tiene un bastón adornado con una cinta insignia de la Real Justicia y la izquierda está próxima a un espadín. En esa época se peinaban con rizos circulares de la cabeza enrollado cerca de las sienes. El resto del pelo se recogía en la espalda y se metía dentro de un saquito de seda atado con un listón a la altura de la nuca. Durante esa época, todo caballero, en una categoría social más o menos elevada, si no llevaba peluca y peinado natural, estaba obligado a empolvarse el pelo. Al fondo se observa una ventana donde apreciamos algunas nubes y junto al personaje se observa su escudo y en la parte de abajo está escrito su nombre, título nobiliario y las hazañas más sobresalientes. Aunque Fernando de la Campa y costuvo una vida llena de satisfacciones, en lo familiar no tuvo la misma suerte. Al suscitarse serios problemas con sus dos hijas mayores, heredó la mayor parte de su fortuna a su hija Ana María. Cuando contrajo matrimonio con Miguel de Berrio, llevó una dote de 467 mil pesos. Al año siguiente del matrimonio, el contrayente solicitó formalmente la entrega de los bienes que conformaban el vínculo de su esposa. Con este acto, unieron dos importantes fortunas de aquella época y con una acertada visión hacia el futuro, lograron cimentar una sólida situación económica, política y social. En 1753, al fallecer la madre de Ana María de la Campa Cos, el título nobiliario de Condes de San Mateo de Valparaíso, lo heredó su hija y su esposo Miguel de Berrio. Sin embargo, a pesar de que ya ostentaban este título, en 1774 solicitó al rey de España uno propio. Para obtenerlo, debían rememorar los favores hechos por su familia. Se mencionó que Damaso de Saldívar, abuelo materno y José Sáenz de Rete, su tío, habían proporcionado desde 1680 hasta 1686 la no despreciable cantidad de 627 mil pesos para urgencias de la corona. Una de sus prioridades era reconquistar Nuevo México, ya que los indios bárbaros habían aniquilado gran parte de la población, incluyendo a 21 misioneros franciscanos. Damaso también ayudó económicamente a los misioneros jesuitas de la Sierra Tarahumara y auxilió al padre Quino en el establecimiento de varias misiones en la lejana California. En el año de 1750, a causa de la hambruna, en varias poblaciones de Guanajuato y San Luis, Miguel de Berrio proporcionó semillas y carne. Al distribuir esta ayuda entre la población, debió mantener el orden y costear el alojamiento y manutención de los pocos miembros de la guardia, ya que hasta 1765 se autorizó formar un ejército en la Nueva España. Cuando los jesuitas fueron expulsados en el año de 1767, la Real Orden se mantuvo con discreción, enviando pliegos sellados a cada uno de los lugares donde se encontraba establecida la Compañía de Jesús. Con instrucciones precisas, se ordenó a las autoridades regionales que los pliegos debían abrirse en la fecha y hora estipulada para que se procediera sin demora alguna a llevar a cabo las indicaciones anotadas. Tal y como lo ordenaron, así se ejecutó. Al ser expulsados los jesuitas, fueron clausurados 37 colegios donde se educaban las altas clases sociales. 111 misiones en la frontera del norte fueron abandonadas, por lo cual la obra de colonización no sólo quedó trunca, sino también al encontrarse deshabitadas, tuvieron desastrosas repercusiones al iniciarse nuevos asentamientos y perder enormes extensiones de territorio durante el siglo XIX. Miguel de Berrio envió sirvientes y 600 caballos para mantener la paz en el trayecto de los religiosos hasta el puerto de Veracruz, con el fin de evitar disturbios y levantamientos, ya que el ejército no era suficiente para mantener el orden. Además de estas proezas, Miguel de Berrio debió investigar a sus ascendientes. Solicitó la información a algunos parientes que residían en España para elaborar un árbol genealógico y mostrar la limpieza de sangre de sus antepasados. Eso lo podemos apreciar en una hoja de papel europeo de 30 por 40 centímetros, donde se anotaron en círculos los nombres de sus familiares. El testimonio fue fechado en Bilbao en agosto de 1774. Este testimonio fue el sustento para solicitar el título de Marqués de Jaral de Berrio, el cual le fue concedido por Real Cédula en Madrid el 18 de diciembre de 1774. Al igual que el otorgado a los contes de San Mateo de Valparaíso, quedó exento en la paga del derecho de lanzas y media anata. El escudo de armas de Miguel de Berrio y Saldivas, Ortiz de Landazurí, Retes, Palacio, Paz, Ayala y Vera, Marqués de Jaral de Berrio y Conde de San Mateo de Valparaíso, fue una inspiración propia. En su biblioteca existían libros referentes al tema, como la historia de la heráltica y la nobleza de Andalucía. Con base a ellos, al ejecutar el escudo, no olvidó a sus antepasados para que las generaciones futuras tuvieran presente su origen. El escudo remata en una corona y está dividido en dos. La primera parte tiene una raya roja, un águila y una corona. La otra parte tiene un árbol y en su alrededor aparecen cuatro lobos. En el escudo se describen los siguientes apellidos. Berrio, Saldívar, Ortiz de Landazurí, Retes, Palacio, Paz, Ayala y Vera. Al recibir en la Ciudad de México el matrimonio Berrio y de la Campa y Cos, decidió domiciliarse en la casa localizada en la esquina del Ángel. Durante el siglo XVII era una más de las casas que se encontraban en la Ciudad de México. Es la que se encuentra en Isabela Católica y Venustiano Carranza. En 1723 fue descrita como casa principal con su tienda y cochera, localizada en la calle que viene del Hospital del Espíritu Santo al Convento de San Agustín. Fue heredada en 1681 al Capitán José de Retes por Fernando Núñez Cabeza de Vaca y en su ausencia pasó al Capitán Damaso de Saldívar. A su muerte le heredó el matrimonio formado por su hija Teresa y el Capitán Andrés de Berrio. Cuando pasó a manos de Miguel de Berrio, era una casa vieja que necesitaba reparaciones urgentes. Con conocimientos y buen gusto adquiridos a través de la lectura, planeó convertirlo en un verdadero palacio que compitiera con los europeos, pero que ostentara el más puro estilo mexicano. Para lograrlo llamó al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres y le encargó la elaboración de los planos. Para llegar a un común acuerdo, el noble y el arquitecto vivieron un sinfín de discusiones. Ahí está. Acordaron que se contratara a los mejores artífices para cincelar piedras y canteras, maestros carpinteros y evanistas, para construir objetos y muebles de madera. Las discusiones del noble y el arquitecto fueron el ejemplo para que se sustentara entre trabajadores y una competencia abierta y cada quien demostrara sus habilidades y talentos. A sus 55 años deseaba haber concluida su obra, por lo que exigió al arquitecto el término de ella. Lo único que faltaba era construir los arcos que sostendrían la techumbre en la entrada principal, Los alarifes, basándose en el cálculo hecho por el arquitecto, lo ejecutaron, pero más tardaron en levantarlo que éste se desplomara. El enojo de Miguel de Berrio fue tan terrible como evidente el derrumbe moral del arquitecto. Al ofrecer explicaciones, aseguró haber seguido las indicaciones y sugerencias del conde, intentando minimizar su culpa. Por nueva cuenta, se suscitaron largos pleitos, se acusaron mutuamente de negligencia, ninguno aceptó su hierro y desde ese preciso momento no hubo argumento alguno para una posible reconciliación. Al cabo de unos días, lo único que deseaba Guerrero y Torres era continuar con su obra maestra. Doblegó su orgullo y propuso al conde que el mismo costearía reparaciones y desperfectos, pero el carácter rígido e inflexible de Berrio impidió ceder a sus peticiones y despidió al arquitecto, aunque ya había elaborado los planos del nuevo palacio, que habitaría su hija y Pedro Moncada, y que se conocería años después como el Palacio de Iturbide. En la entrada principal de este palacio se aprecia el escudo de los condes de San Mateo de Valparaíso, con dos ángeles que lo sostienen. Fieles a sus creencias, en la esquina se encuentra la Virgen de Guadalupe. En el interior, hoy en día, podemos admirar la particularidad única de la escalera formada por dos caracoles enredados el uno con el otro, de manera que al subir uno llega a los corredores principales, en donde se encontraban los aposentos de la familia, mientras que la otra asciende a los corredores destinados a la servidumbre. Cabe mencionar que existe una escalera similar, pero con dimensiones espectaculares, en el castillo de Champort, en el Valle de Loira, en Francia, y la cual fue proyectada por Leonardo da Vinci. La obra comenzó el 5 de diciembre de 1769, día de San Sabas, y se concluyó el 9 de mayo de 1772, día de San Gregorio, tal y como podemos apreciar en los arcos del edificio que alberga hoy en día el Banco Nacional de México. Este palacio, este palacio solo lo disfrutó Miguel de Berrio por ocho años. Murió en noviembre de 1779. Por 26 años ostentó el título de Conde de San Mateo de Valparaíso, y solo por cinco años el de Márquez de Jaral de Berrio. El arquitecto Guerrero y Torres le sobrevivió 12 años más. Murió el 20 de diciembre de 1792 en la Ciudad de México. Mariana fue la única hija de Miguel de Berrio y Ana María de la Campa y Coz, nacida en febrero de 1752. Al conocer a Pedro de Moncada, de Aragón, Branciforte y Platamone, príncipes de Lardería y Rosolini, marqués de Villafonte, caballero de la Orde de San Juan de Jerusalén, brigadero de los reales ejércitos, etcétera, 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 nacido en Palermo en el año de 1739, le impresionó su trayectoria militar. La Casa de Moncada era originaria de Cataluña y había sido fundada por un miembro de la Casa de los Duques de Baviera. Les pertenecía el castillo de Rial, localizado en el municipio de la provincia de Lérida. Esta propiedad próxima a Barcelona se localizaba a la orilla del río Besós, que surgía con el vital líquido a una buena parte de esa provincia. En esa época era un verdadero paraíso rodeada de tierras fértiles destinadas al cultivo de cereales, cáñamo, aceite, vino, frutas y hortalizas. En su juventud dedicó trasladarse a la Corte de Madrid para dedicarse a la carrera militar. En 1764 ingresó al Ejército y después de cuatro años de servicio recibió la orden de pasar a la Nueva España, disposición que lo marcaría el resto de su vida. Llegó con el nombramiento de coronel del Regimiento de Dragones, puesto que desempeñó en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. El objetivo de esta misión era establecer un control militar. Cuando visitó la Ciudad de México, fue recibido por las autoridades virreinales y las altas clases sociales con simpatía y benevolencia. En los festejos que le prodigaron, demostró ser todo un caballero y un gran militar. Por el extremado refinamiento de sus modales, cautivó al sexo femenino y lo definieron como todo un caballero. En sus conversaciones siempre fue cauto, al respetar ideas sin convicciones de sus interlocutores. La alta sociedad siempre lo hizo partícipe en sus invitaciones a fiestas y convivios, aunque físicamente no era muy agraciado, la cantidad de títulos nobiliarios que poseía borraba de inmediato su fealdad. Se tenía la impresión de que era un excelente partido para las damas que se encontraban en edad cazadera. Para dar veracidad a su linaje, exhibió papeles que atestiguaban el historial heráldico de su familia que demostraba ampliamente su hidalguía. La heredera del marqués decidió contraer matrimonio en enero de 1768. La ceremonia religiosa se celebró en el oratorio del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso. Después se sirvió en el patio del majestuoso Palacio también un espléndido banquete. Ese día el contrayente fue el hombre más feliz de los mortales. Recibió un anticipo de 60 mil pesos, joyas, carruaje, ropa nueva, vajilla de plata, etcétera, etcétera. Además, le prometieron que en un futuro le darían la dote de 200 mil pesos, mientras el rey autorizaba el establecimiento de dos mayorazgos que beneficiarían al nuevo matrimonio. Los primeros años de matrimonio fueron de dicha y felicidad al disponer Pedro Moncada libremente de grandes cantidades de dinero. La vida los colmó de felicidad al nacer en enero de 1771 al primogénito, adeudato María de Guadalupe Miguel José Joaquín Ignacio, etcétera, etcétera. Al año siguiente, nació María de Guadalupe en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, lugar donde residía el matrimonio y su padre se desempeñaba como militar. Pero todo tiene un principio y un fin. Al acabar con el dinero proporcionado por los padres de su esposa, terminó la etapa de comprensión y felicidad. Al conocer a su yerno más a fondo, los marqueses de Jaral de Berrio se dieron cuenta de la verdadera personalidad y posición económica del consorte de su hija. Era un cazafortunas, oportunista y vividor, razón por la cual prohibieron desde ese momento cualquier intromisión en los bienes de la familia. Desahuciado en lo económico, Moncada empezó a exigirle a su esposa fuertes cantidades de dinero. Al negar sus peticiones, acudió con Miguel de Berrio, de quien obtuvo la misma respuesta. Molesto por estas actitudes, acusó a su familia política de haberlo defraudado por no cumplir con todo aquello que le habían prometido. Desde ese momento, el matrimonio fue de lo más desgraciado. Desaparecieron la cordura y el respeto, y aparecieron los disgustos y pleitos que afloraron en el domicilio conyugal para convertirse después en insultos públicos. Mariana y sus hijos se refugiaron en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso. Las acusaciones subieron de tono al acusarse mutuamente de adulterio, crueldad, ignominia, abandono de la educación de sus hijos y pésima administración de las propiedades conferidas para su subsistencia. Las agresiones verbales llegaron a los juzgados, después a la Real Audiencia y, por último, a la Corte Española. Ante esta situación se recordó el incidente de Moncada al arribar por primera vez a la Nueva España. En su equipaje le encontraron obras filosóficas del materialista Lemaitre. El materialismo se oponía al dogma católico, declarando que el hombre es un compuesto de sustancia corporal y espiritual y al de la inmortalidad, en el sentido de la perpetuidad de la persona humana. Sin embargo, en las perennes transformaciones de esta, no hay nada que se parezca a la vida futura del alma con el cuerpo resucitado de cada individuo sostenida por el cristianismo. Las autoridades confiscaron sus pertenencias y se inició una averiguación que duró bastante tiempo. El juicio no se llevó a cabo gracias a la intervención de los Berrio, quienes detuvieron su curso en el juzgado, valiéndose de la amistad que habían cultivado con las autoridades, advirtiéndole que si deseaba traer libros prohibidos, primero debería de obtener un permiso especial en el Tribunal de la Santa Inquisición. Este antecedente se repitió cuando regresó a la Nueva España al cometer el mismo delito por querer introducir las obras de Voltaire y Montesquieu. La situación de Moncada ya no era tan halagüeña y lisonjera como en un principio. Solo y sin dinero no resistió más y solicitó una licencia para viajar a Palermo. Este permiso fue el primero de los que siguieron hasta que el rey se opuso a concederle uno más. Con la ayuda de José de Galvez solicitó una nueva prórroga para arreglar su situación militar logrando un puesto en el Escuadrón de la América en La Habana. Cuando conoció la noticia del deceso de Miguel de Berrio, Moncada vio la posibilidad de recuperar fácilmente los bienes. Dos meses después sufrió otra pérdida irreparable, la de su hijo Adeodato, quien falleció en enero de 1780. A la edad de nueve años, ante esta situación de inmediato se presentó con el fin de reconciliarse con Mariana, pensando que suegra e hija eran presas fáciles para convencerlas de sus intenciones. En este intervalo, en 1781, nació Juan Epomuceno de Moncada. Como no estaba considerado en los mayorazgos establecidos por Miguel de Berrio, su viuda solicitó a la corona la autorización para reformar puntos específicos para proteger a sus nietos. Antes de morir, Miguel de Berrio también nombró al vaciar de sus bienes a su esposa Ana María de la Campa y Cos. En la Cuenta General de los Caudales, que es este documento, fechado en 1792, ofrece una descripción de su albaceazgo. Ella prefirió llevar a cabo esta tarea sin la ayuda de su hija, ya que el Marqués de Moncada podía interferir en cualquier decisión. Aunque los disgustos continuaron, en julio de 1783, nació María Guadalupe Josefa Ana Joaquina Rosalía. Este suceso se calificó como un desliz de Mariana, por lo que debían ocultarlo. Aprovechando que se encontraba en la capital novohispana, el Marqués de Moncada convinieron, mediante una excelente gratificación, se legitimara. Sin pensarlo dos veces, accedió a tal petición, pero ni Mariana ni su madre revelaron el nombre del verdadero padre. A estos males se sumaron las deudas de Pedro de Moncada. En Cádiz no había pagado los 16 meses de alojamiento, alimentos y servicios que había recibido, mientras la Condesa de San Mateo de Valparaíso intervino para que se respetara el testamento de Miguel de Berrio. Con conocimiento de lo que tramaban, el Marqués inició una lucha abierta en contra de su esposa y suegra. Moncada exigió que pagaran sus deudas y cubrieran los gastos de viaje a Palermo y le asignaran una pensión para el resto de sus días. A cambio de esto, le concedería a la Marquésa la tutela de sus hijos. De inmediato se empezó a llevar el juicio de divorcio, el cual llegó a su fin el 15 de marzo de 1792. El costo de este litigio alcanzó 37.686 pesos. Moncada perdió la patria potestad de sus hijos. Después de estos sucesos, los pleitos continuaron. Solo la muerte pudo terminar tan terribles odios y rencores. Mariana de Berrio murió el 8 de marzo de 1803, antes que su madre. Al conocer la noticia, el viudo solicitó audiencia con el rey. Cansado de oír siempre lo mismo, le aconsejó que se entendiera con sus hijos, ya que ellos eran los herederos universales de la fortuna. El Marqués de Moncada murió en el año de 1828, a la edad de 89 años. Al conocer el deceso de sus hijos, dieron un poder amplio, al conocer sus hijos el deceso de su padre, dieron un poder amplio a Antonio Druckmann para reclamar la herencia paterna. Creían que poseían numerosos bienes en Palermo y en otros lugares del reino de las dos Sicilias. Hasta ese año descubrieron la triste realidad de su padre. Murió y vivió en total insolvencia. Antes de terminar, digo, bueno, esto sucede yo creo que en todas, en muchas familias. Y además también quisiera agradecer que me hayan invitado José Miguel Aguillón Banda, Ramón Morales y Salustio Ramírez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!